Como sentas en tu derecho, fuiste vuelta y yo no supe responder a tu bondad Pero ahora sin embargo se me anuda todo el pecho Porque veo que de verdad, que de verdad me va Con mis ojos estoy viendo que os armamos el manallito Y si no es que llego a tiempo, no te escucho ni el avión Como hombre te lo pido, va a faltar de otro cachito Quiero hablarte de esas cosas que sabemos vos y yo Yo no llego, que soy algo calabrena Que desprecio por la calle los encantos de enojar Que me muevo totalmente a la carrera Y he dejado de ser bueno desde mucho tiempo a calar Pero quiero que vos sepas para el futuro que resuelto Conducirme como un hombre de verdad Volverás a ser feliz yo, pero si a mi lado te quedás Hace un rato conversando con la vieja juntamente Le juré que viviría para ella y para vos Y autorizó preguntarle mi viejita nunca miente Y verás que ya te quedé casi tanto como yo Desaltar ese buen gallito Ya con un susto me has pegado, no No digas una marada, dame tiempo y esperá Si después de un par de meses Voy a notar que no he cambiado Una tarde como no he entrado Si te sirve a Dios te va